La imagen es contundente sobre lo que están viviendo los vecinos de la zona norte de La Plata, los de Villa Elisa, los de Citibel y los de Gonet, que desde el sábado están sin luz. Son más de 80.000 usuarios los que están sin energía eléctrica, en principio porque se rompió un cable de alta tensión cerca del Camino Centenario y eso ha dejado a esta vasta zona del norte de la ciudad de La Plata sin energía eléctrica. ¿Qué les han dicho a los vecinos? Bueno, en principio que están trabajando y que puede llegar a demorar 72 horas en recomponerse la situación. Pero por el otro lado les han anunciado que están trayendo grupos electrógenos para paliar esta situación y de hecho ya hablan de que el 60% de los vecinos está con energía eléctrica con estos grupos electrógenos que están trayendo. No hemos visto esa situación. Desde que bajamos de la autopista Buenos Aires-La Plata en Villa Elisa, lo que hemos encontrado es oscuridad, complicaciones muy serias porque, por ejemplo, el Camino Centenario, que es el más importante de esta zona, es un camino que tiene dos carriles por lado, que tiene colectoras, que tiene muchísimos semáforos, tiene mucho tránsito, está totalmente a oscuras. Allí vimos un dispositivo de fuerzas de seguridad, policía, ambulancias de SAME, pero la verdad es que no vimos luz, no vimos que la cuestión semáforos esté solucionada. Así que ahora que va avanzando el día y que nos vamos a acercar a la hora pico en la que la gente empieza a salir para ir a trabajar y para buscar los colectivos, lo están haciendo a oscuras, con linternas. Hace un ratito veíamos cómo una persona trataba de hacerle señas a un colectivo con un encendedor, prendiendo y apagando el encendedor, una pintura de lo que están viviendo, pero además, al no haber luz, muchos no tienen agua. Al no haber luz, muchos comercios no pudieron abrir las puertas y muchos otros ya están incluso con problemas para abastecer, porque las cadenas de frío son insostenibles, con 48 horas sin luz. Bueno, un problema realmente muy serio que incluso llevó a los vecinos el último fin de semana, el último sábado, a cortar aquí el Camino General Belgrano, porque vienen del gran apagón que tuvimos el fin de semana pasado, el domingo ellos estuvieron sin luz.